Cuando ya mira a tu conejo débil Parando al mar, desierto y sin amor Cuando pensaba yo mi alma muerta Tuya al llegar como la luz del sol Por ti hay que dar yo más fuerte que el destino Por ti hay que dar tu héroe ante el dolor Yo sin ti estaba bien pa'n dito Por ti hay que dar mejor de lo que soy Por ti hay que dar yo más fuerte que el destino Por ti hay que dar más fuerte que el destino Por ti hay que dar tu héroe ante el dolor Y yo sin ti estaba bien perdido Por ti hay que dar mejor de lo que soy Por ti hay que dar más fuerte que el destino Por ti hay que dar mejor de lo que soy Por ti hay que dar mejor de lo que soy Por ti hay que dar tu héroe ante el dolor Por ti hay que dar mejor de lo que soy Por ti hay que dar tu héroe ante el destino Por ti hay que dar tu héroe ante el destino Por ti hay que dar mejor de lo que soy Por ti hay que dar mejor de lo que soy Por ti hay que dar mejor de lo que soy Gracias.